Arráncanse, fue de mano en la partida La número 8, What's Up, Pretty Girl Tiene problemas y se queda bastante lejos Viene la número 4, Magical Luna Tomar la punta, ataca por segunda línea La número 3, la llegó a Half-Indo New Raper Se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interna Lady George, en el cuarto, Shatter Me En el quinto viene apareciendo Tugu-Doo Más atrás intenta meterse la llegó a Ángel Rafael Mientras que la número 8, What's Up, Pretty Girl Está última, aunque intenta mejorar Y pasó al penúltimo lugar Domina Magical Luna en 22-13 El parcial para los primeros 400 metros Half-Indo New Raper está en el segundo En el tercero Lady George, en el cuarto, Shatter Me En el quinto pasó Usa Pretty Girl En el penúltimo vienen dejando la número 6, Tugu-Doo Mientras que Ángel Rafael está en la última colocación Domina Magical Luna Está cómodo en punta, con cuerpo y medio Solo la favorita Half-Indo New Raper Que está en el segundo lugar, al tercero mejora bastante Shatter Me por la parte externa cuando ingresan ya A la recta final del Oral Park 46 para la media milla Magical Luna dura en punta Su enemiga parece ser la número 8 Le llegó a Usa Pretty Girl Que trata de atropellar por la parte externa Con todo y la mala partida Domina el 4 Magical Luna Con Alex Intrón Ventaja de 4 de 5 cuerpos Y no puede perder Muy fácil La pupila del chileno Claudio González Ventaja suficiente Ganó el 4 Magical Luna Segundo Usa Pretty Girl Con todo y la mala partida Tercero Shatter Me Cuarto en la raya para Ángel Rafael ¡Gracias! 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 ¡Gracias!